¿Qué más? Cuando llegas con el aire, quiero hacerlo a bailar Y cuando llegas con el aire, quiero hacerlo a bailar Y cuando llegas con el aire, quiero hacerlo a bailar ¡Ese es mi papá y mi abuelo! Cuando llegas con el aire, quiero hacerlo a bailar Cuando llegas con el aire, quiero hacerlo a bailar Ni sepas no Yo no estar mi queridito por su querido icono ¡Dame! ¡Ay! Es un trago. ¿Qué necesita, abuelo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Un qué? Un trago. Un calor.